Desde Asturias, DJ Checo, Gonzalero, dímelo, compa. Mami, yo tengo un problema, déjame que te lo cuentes, que me pongo tan nervioso cuando llaman a la puerta. Yo tengo una vecina que siempre me está llamando y presento que esa tipa está bien suelta. La vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita. La vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita. Oye, vaya, ¿quién dice? La vecinita quiere que le pongan esta por encima y la ponga a bailar en la cocina. No sé qué tiene que me estalla la adrenalina. Parece una muñeca en la vitrina y dice que si le puedo dar sal y quiere azúcar. Quiere canela, dice que no quiere lucas. Me susurro al oído agarrándome la nuca que ella vive la vida dulce como la fruta. Oye, vecinita, yo le doy a usted pa' lo que le haga falta. Le doy pa' que haga un pastel o que haga una tarta. Si quiere hacer arroz o si quiere macarrones y dame la salsa que ahí tengo un par de galones. Esa vecina a mí me mata cada vez que suena el timbre. Está dura como el hierro y es flexible como el bimbre. Tengo la sospecha de que ella coquetea. Se pone en modo B cuando escucha el trabea. La vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita. La vecinita, válgame con la vecinita. Oye, ve, Chavea, hoy tenemos un buen plan. Esa vecinita está más buena que el pan. Desde que la vi se convirtió en mi mayor afán. De llevarla a los turos y empaparla en champán. De llevarla a la acción de ropa para su bebé y va a pasarlo en los restaurantes. O si quiere a los gypsies con mucha maldad. Desde Asturias, DJ Checo Gonzalero, dímelo, compa. Chavea, vengo aquí a contártelo de tu vecina. Siempre que me ve, la me tira encima. La lleva pa' el cuarto, pa' el senón y la cocina. Yo siempre termino, pero ella nunca termina. Ella me ve y la cumbia como aquella de Argentina. No se ilumina a ti, pero ella me ilumina. Me tiene loquito tan solo como camina. Ella no ha sido allí, pero dale más gasolina. Yo tengo un problema, déjame que te lo aguante. Es que me pongo tan nervioso cuando llaman a la puerta. Yo tengo una vecina que siempre me está llamando. Y presento que esa tipa está bien suelta. La vecinita. 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 Ya está Asturias, DJ Checo Gonzalero. Dímelo, compa. La vecinita. La vecinita. La vecinita.